No era fácil, desde luego que no lo era. Con motivo del centésimo cuarto aniversario de la Fundación de la Legión Española, este próximo 20 de septiembre, tendrá lugar este jueves 19 a las 8 de la tarde el estreno en la ciudad del documental de RTVE, El Emblema. Una idea original del compañero de esta casa, Gabriel León, que recrea minuciosamente tras un largo análisis y estudio documental cuando, cómo y por qué surgió el tan reconocible emblema de lo que en su día fue el Tercio de Extranjeros, fundado por José Millán Astral. Tercios Españoles. Unidad de Armas Combinadas. Una recreación meticulosa sobre las circunstancias que rodearon al capital Justo Pardo Ibáñez y que le llevaron a dibujar uno de los emblemas más representativos de la esfera castrense internacional. Unas líneas que dieron lugar a la insignia de armas combinadas únicas con tres elementos principales, la alabarda, la ballesta y el arcabuz, blindadas por una corona real, símbolo de la fuerza y espíritu legionario. Una historia que se enlaza con la de nuestra ciudad y que RTVE ha producido con el objetivo de dar a conocer personajes escondidos en las crónicas, protagonistas de la esencia simbólica de la fuerza militar española de élite, la Legión. Escrito por el novelista Javier Muñoz, bajo la idea original y dirección de Gabriel León y documentación de David Ferrero, esta proyección será de acceso libre hasta completar aforo, recordamos en el Teatro Auditorio del Rebellín, este jueves a las 8 de la tarde. También se proyectará este mismo día en Almería a las 7 de la tarde en el Auditorio Maestro Padilla y a partir del día 20 lo podrán disfrutar en nuestro canal de YouTube y en la aplicación CeutaPlay. Además, reseñar que con motivo del centésimo cuarto aniversario legionario también tendrá lugar una conferencia sobre el padre Uidoro, ofrecida por Emilio Domínguez Díaz, biógrafo. Y este jueves también se celebrará un concierto de la Unidad de Música del Batallón del Cuartel General La Banda de Cornetas y Tambores y Cornetines de Órdenes del Tercio Duque de Alba a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín. Ya el viernes, día 20, será en el acuartelamiento González Tablas, donde tendrá lugar la formación militar con motivo del aniversario legionario, lugar donde estará Radio Televisión Ceuta retransmitiendo en directo toda la jornada.